Buenos días, princesa, ¿cómo están? Espero todas se encuentren muy bien. Muchas gracias a todas por estar aquí. Voy a darle click a este video. El video de hoy es un poquito diferente a lo que yo estoy acostumbrada a hacer. Este video lo hice para pedirle públicamente una disculpa a mi amiga Eliane Yago. Amiga, discúlpame, de verdad, no fue mi intención. Lo que pasó, estoy muy, muy arrepentida. Vamos a empezar de comienzo para que ustedes, chicas, me entiendan qué fue lo que pasó en verdad. Ok, mi amiga Eliane me invitó a hacer una colaboración para el video de San Valentín que era en maquillaje en tonos rosas. Ok, hablamos perfectamente. El título se llamaba maquillaje con tonos rosas Valentine Dark, colaboración con Eliane Yago y Fefa 1615. Ok, yo cogí y grabo mi video. Grabo el video, todo. Supuestamente la mencioné en el video, pero resulta ser mi chica que mencioné a otra persona que no tenía que ver nada con mi amiga Eliane. La colaboración la estaba haciendo con otra chica de YouTube que no tenía que ver nada con mi amiga. Y la colaboración era con Eliane. Y de verdad que estoy bien arrepentida. Parece que mi amiga se dio cuenta, pero ella no se atrevió de que mi video no se atrevió a decírmelo. Entonces ayer ella me lo dio. Pero la verdad que yo vi el video, jamás me di cuenta que yo había mencionado a otra persona porque a veces yo miro los videos de muchas personas, pero a veces no miro los nombres de la persona. A veces no, porque como yo sigo tantas personas. Y la verdad chica que estoy súper arrepentida. Yo rápido cogí el video. El video está, ya lo suspendí, no está, de verdad. Discúlpame chica, discúlpame, discúlpame. No fue mi intención, estoy muy arrepentida. Y cuando uno, yo siempre pienso que cuando uno comete un error, uno tiene que dar la cara. Y aquí estoy dando la cara. Ella no se enojó conmigo, gracias a Dios que no se enojó conmigo ni nada. Pero eso fue un error gravísimo que yo cometí. Haciendo una colaboración con mi amiga Eliana y mencioné en el video a otra persona que no tiene que ver nada con la colaboración. Eso es algo que de anoche para acá yo le dije a una de las nenas mías, voy a tener que hacer un video porque es que me siento mal. Me siento mal con mi amiga. Y de verdad que no es justo que ella y yo hagamos una colaboración y yo mencioné a otra persona en ese video. Pero que jamás, jamás, jamás en mi vida me pasó por la mente que yo mencioné a otra persona. No sé qué fue lo que pasó. No sé si ustedes saben, yo estoy pasando por unos problemas personales y no me he sentido muy bien. Este niño estaba con depresión y estoy tratando de hacer videos prácticamente sin poder. Sin poder para entretenerme. Porque este video yo lo hago porque me gustan. A mí no me pagan por hacer videos ni nada que se pareja. Yo lo hago porque me gusta y me entretenga. Y he estado pasando por una situación familiar que para mí no ha sido nada fácil. Y de verdad que no sé cómo me pasó eso, mencionar a otra persona en ese video. Entonces yo rápido borré el video. Yo dije, lo voy a borrar porque no es justo. No es justo que yo haga una colaboración con mi amiga Eliane y le estoy dando promoción a otra persona que no tiene que ver nada que ver con el video. Me sentí tan mal, me sentí abochornada. De verdad que yo no dormí. Yo le dije a nadie, voy a tener nadie que hace un videíto pidiéndole disculpas a mi amiga. Pues a mí te repito, Eliane Yago, disculpas a mi amiga. De verdad no fue mi intención. No lo hice por... Y si tú no me lo hubieras dicho, jamás me hubiera dado cuenta porque yo miré el video y todo y jamás me di cuenta que yo había mencionado a otra persona. No sé por qué, como yo sigo a tanta persona y parece que me equivoqué. No sé en verdad cómo me equivoqué, como le digo. Es que estoy muy distraída, estoy en otras cosas. Pero nada, amiga, de verdad discúlpeme. Y chica, voy a ver si le hago otro video de maquillaje de San Valentín y voy a ver si mi amiga también hace otra colaboración más, mi amiga Eliane. De verdad no tengo palabras. Amiga, discúlpame de nuevo. Discúlpame, discúlpame. No fue mi intención. De verdad me siento tan apenada. Me siento muy, muy apenada. La que me conocen, la que me conocen, ellos saben que yo no soy así. Ustedes saben cómo yo soy. Yo soy una chica humilde, sencilla. Ustedes saben, la que me conocen saben cómo yo soy. En verdad que me siento muy apenada. Voy a ver si te digo, amiga, discúlpame Eliane. Eliane Yago. De verdad, ahora me acordé de tu nombre. Eliane Yago, que no se me, ya su nombre no se me va a olvidar jamás. Bueno, mi preciosa, muchas gracias por ver este video. Y debería disculperme por quitar el video, pero yo no iba a dejar un video para darle promoción a otra persona. Que mi amiga fue que me invitó. Ella puso el título y todo. Y yo no le voy a dar promoción a otra persona que no tiene que ver nada con el video. En verdad, eso no se hace. Y estoy aquí por eso mismo para pedir una disculpa públicamente. Porque cuando algo está mal, está mal. Y para eso estamos. Los seres humanos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Pero para eso estamos. Para eso estamos. Para recapacitar y dar la cara. Bueno, preciosa, muchas gracias por ver este video. Amiga, te mando un beso y miles de bendiciones. Amiga Eliane, te quiero mucho. No tenemos mucho tratando, pero más o menos ya tenemos una amistad muy linda tú y yo. Y eres bien humilde, bien sencilla. Y de verdad que me encantó porque ella no se molestó conmigo. Yo pensaba que sigo molestando aquí. De verdad no se molestó ni una amiga. Discúlpame. Les voy a dejar el canal de ella por aquí, por aquí. Por favor, visítela. Todas mis escrituras. Vayan y vayan y pasen por sus canales. Ya son un maquillaje espectacular, bello, bello, que me encantan. De verdad, todo el ámbito que pasen todas mis escrituras por el canal. Les voy a dejar el link, ya saben, aquí debajo. Rápido que vean el video. Bajen abajo y abran la cajita y ahí está el link de ella para que pase. Ella se llama Eliane Yago. Muchas gracias, mi preciosa. Les mando miles de bendiciones y el señor me la acompañe. Va, mi preciosa.